¿Qué es la institución educativa técnica? No olvidamos también el arte, seguimos formando músicos, ahí está nuestra banda que asiste permanentemente a las acciones cívicas en nuestro distrito. Orgullosos los ribagüerinos, asistimos a este histórico malecón grau de Chorrillos para junto a nuestras autoridades y el pueblo en general, y el pueblo en general, por su existencia. Y dejamos un balcón a todos los jóvenes, a las maras, a las maras, a los puestos, en la ciudad de la Argentina. Y dejamos un balcón a todos los jóvenes estudiantes del Río Agüero. Queremos tanto, los jóvenes estudiantes del Río Agüero, que nos pasen por la ciudad de la Argentina, llevando por alto nuestro emblema, la roja y blanca del Perú. Queremos tanto, los jóvenes estudiantes del Río Agüero, que nuestra población sea testigo de todos los callarteses que ellos en jornadas cívicoescolares han conseguido. Y lo muestran con orgullo, porque es un producto de su esfuerzo, de su dedicación, y lo tributan a Olaya en su día, como un merecido homenaje. Señoras y señores, son nuestros jóvenes estudiantes expresando sus sentimientos patrios. Poniendo muy en alto su empeño para decir, estamos contigo, Olaya, en este homenaje. Señoras y señores, es la mejor manifestación y expresión que hacen nuestros jóvenes estudiantes. Es el Río Agüero, señores y señores, que rinde homenaje a nuestro mártir y héroe chorriano, José Olaya Balandra. Si mil vidas tuviera, gustoso las daría por defender a mi patria. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa manifestación de patriotismo! ¡Qué hermosa manifestación de patriotismo nos ha legado Olaya! Por eso, en la pista de desfile se encuentra ella presente la institución educativa 6094, Santa Rosa. Creada el 17 de marzo del año 77, en la actualidad presta servicios educativos en los niveles de primaria y secundaria. Contando con metas de atención de 2.000 alumnos. Así mismo, bajo la...